¿Cómo funciona la función SLIT en el aire acondicionado? La función SLIT funciona de manera automática, lo que significa que no necesitas pasar tiempo ajustando la temperatura o apagando el aire acondicionado durante la noche. Una vez que se ha activado el modo SLIT, el sistema del aire acondicionado disminuirá la temperatura lentamente durante un periodo de tiempo predeterminado, generalmente 8 horas, para evitar que la habitación se enfríe demasiado. ¿Qué ventajas ofrece la función SLIT en el aire acondicionado? Puedes ahorrar energía. La función SLIT ayuda a ahorrar energía ya que disminuye la temperatura de manera gradual sin la necesidad de que el aire acondicionado esté en funcionamiento toda la noche. Sueño profundo y reparador. Menos ruido. Cuando el aire acondicionado está en funcionamiento constante, puedes generar mucho ruido. Sin embargo, la función SLIT, el ruido se reduce significativamente ya que el sistema se activa solo cuando es necesario, logrando un ambiente tranquilo y agradable para dormir. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Sabios del Frío, dale un like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!